Semanario Líder, el medio informativo de las y los guatemaltecos de corazón. El diputado Edgar Axip, que encabeza el movimiento de este sector, confirma que los retos para el avance del desarrollo del sector metropolitano y las áreas olvidadas por otras administraciones es grande, pero no imposible, y está preparado para enfrentar estos retos. También en esta actividad se hizo presente el secretario del Deporte, Carlos El Pescadito Ruiz, que encabeza el Plan Nacional del Deporte del Partido Líder en Guatemala, y nos comenta que vio en el Partido Líder una oportunidad para realizar cambios profundos, para mejorar y superar el deporte en Guatemala. Este fue el principal motivo para participar en el Partido Líder. La Bolsa de Líderes del Dr. Valdizón y el Partido Líder, que tanto ayuda a la economía de los guatemaltecos, llegó a Santo Tomás La Unión Xuchitepeques. Ah, pues es un gran beneficio para todos nosotros los de aquí de Santo Tomás La Unión, porque ya que con una bolsa nos está ayudando a que nosotros podamos ayudarnos un poco con lo económico, porque así nosotros no gastamos tanto y ahorramos. Gracias. Navidad es época de reunirse con la familia y amigos. Es tiempo de regalar y compartir, pero también es una época para apoyar a los más necesitados. En esta Navidad quiero desearles a usted y a su familia mucha paz y que le gale mucha prosperidad. Feliz Navidad y que Dios bendiga a nuestra querida Guatemala. Y esto fue Semanario Líder, el medio informativo de las y los guatemaltecos de corazón.